Quien te ilusionó, también será ilusionado. Aquella persona que entró en tu vida sin pedir permiso declarando su amor y prometiéndote muchas cosas que resultaron ser mentiras, también enfrentará las consecuencias de sus acciones de la manera más inesperada. Quizás alguien jugó con tus sentimientos, rompió tu corazón y se fue sin considerar el gran daño que te causó. En la vida siempre hay personas que dicen amar, pero ven el amor como un juego, a veces hasta como un negocio. Pero no te preocupes, porque un día se van a enamorar de verdad y vaya que van a experimentar lo mismo que una vez, ojo, que una vez hicieron, sentirán en carne propia lo que tú sentiste. ¿Aquella persona que te hizo daño se enamorará de alguien que le falle, de alguien que le mienta, para finalmente marcharse y no volver? Esa persona sufrirá incluso más de lo que tú sufriste. Porque, porque lo recibirá, porque no recibirá múltiple. Se dará cuenta de que mentir e ilusionar a alguien tiene un alto precio. En la vida lo que uno siembra, pues igualmente lo cosecha. Las acciones tienen consecuencias y aquellos que juegan con los sentimientos de los demás no están exentos de ello. Un día, las mismas personas que causaron dolor, descubrirán lo que se siente ser engañadas, descubrirán lo que se siente ser heridas. Y será ese momento, cuando entenderán el sufrimiento que una vez causaron, y el impacto que sus acciones les llegará con toda su fuerza. El ciclo de la vida asegura que cada uno recibe lo que merece. Quienes han mentido y engañado enfrentarán su propia dosis de desilusión y dolor. Y es a través de estas experiencias, y es a través de estas cosas, que muchas veces se aprende la verdadera importancia de la sinceridad y el respeto en las relaciones. La justicia universal actúa de maneras misteriosas, pero infracables, asegurándose de que nadie pueda escapar en las consecuencias de sus actos. Aquellos que una vez hicieron promesas vacías y jugaron con corazones ajenos, aprenderán quizás demasiado tarde, muy tarde, que el amor y la confianza no darán a tomarse la ligera. Y mientras ellos enfrentan su propio sufrimiento, tú habrás aprendido y crecido, fortalecido tu corazón y tu espíritu para futuros amores más sinceros y verdaderos.